No es que sea bellaca, es que está poseída Amante a mi bicho y a cosas prohibidas Yo te hice vendida, eso no se te olvida El pacto de nosotros te por vida La más dura de la culpa Y a mi nombre que yo se maturpa Y a una picha el pedo yo se la saco el paquete aunque tire culpa Por el día a la uni, por la noche no hay un weekend que no jangue Soltera, sin que ningún cabrón le pelee Ella no vea amar, así vive la vida y no piensa cambiar Tú eres mi diablo, tú me haces pecar Prende los g-kums que me quiero marear Ella me pregunta que si soy cantante Le digo que no, que somos traficantes Y ella es una diablo, bla, 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 bla Se transforma en la cama, mama, mama Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Ella no quiere parar Ella es una diablo, bla, bla, bla Se transforma en la cama, mama, mama Se le viran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé más Quiere que yo le dé más Quiere que yo le dé más No, 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 sin pasión Ella suena de hablar, se transforma en la cama No sé de ir a luz un rumbo atrás Quiere que yo le dé a ver, quiere que yo le dé a ver Suave su piel, ve a saber Como bien resiste a alguien Ella es un ángel que del cielo cae y me cambió Pero de noche una diabla, se transforma en la cama Se le miran los ojos pa' atrás Ella no quiere más, quiere que yo le dé a ver Ella es una diabla, se transforma en la cama Se le miran los ojos pa' atrás Quiere que yo le dé a ver Ella no quiere más, quiere que yo le dé a ver Ella es una diabla, se transforma en la cama Ella es una diabla, se transforma en la cama Ella es una diabla, se transforma en la cama Ella es una diabla, se transforma en la cama Ella es una diabla, se transforma en la cama Y yo no quiero más, ya no puedo más Yo en mi tamaño, ni lo tengo todo Donde quieras, tú mandas, sea, donde sea, como quieras, me encantas Y me engaño con su cara Carita de aquel No hay noche una diabla Se transforma en la cama Se le mira el oso No hay noche una diabla Se transforma en la cama Se le mira el oso No hay noche una diabla This is the remits Fat Bad money, baby El what's up ¿Qué pasó? Timo de los barros Y el conejo malo Hear this music Una beso en Quintana DJ Luya Carbón, compadre D-D-D-Cela Luya Shadow, Towers, Mambo Kings Mambo Tricks Oye, nosotros tenemos la corona del Trap Oye, Trap Kings, baby El what's up, baby Trap Fincante